Buenas tardes a todos. En instantes iniciaremos el evento. Ya hay mucha gente conectada, así que estamos casi en condiciones de iniciar. Gracias. En el chat y las mismas van a ser ordenadas y contestadas al final de la conferencia. Antes de comenzar, les paso un pequeño aviso previo. Desde la comisión, alentamos a quienes todavía no lo son, se hagan socios de la SPE y formen parte de una de las mayores redes técnicas a nivel nacional e internacional en las más diversas disciplinas de nuestra industria. También aprovecho para invitarlos a la conferencia Conceptos claves de fluidos de perforación a cargo de Benjamín Payuk, organizado en conjunto entre la IAPG y la SPE Argentina, mañana 4 de agosto a las 11 horas. Y a la presentación GAIA, Programa de Sostenibilidad SPE en Latinoamérica y el Caribe por César Patiño, el próximo 11 de agosto a las 16 horas. En tiempos donde el término transición energética es una realidad que vino para quedarse en nuestra industria y que últimamente parece indicar una transformación y tal vez una metamorfosis futura en nuestro sector, la única certeza que tenemos es que va a existir una demanda creciente de energía y a la vez que garantice ser más limpia para el planeta. Desde la SPE Argentina lo invitamos a compartir la charla técnica denominada producción de hidrógeno verde almacenando la energía del viento en un yacimiento de gas. Se presentará un caso en donde ideas innovadoras, pioneras en nuestro país, fueron materializadas por una empresa argentina, combinando la generación de energía verde y transformándola en potencial energía de base mediante el know-how que la industria del petróleo y el gas posee. Eso es lo interesante de esta experiencia, con muchos años de investigación y desarrollo en el país y en el exterior. La charla recorrerá aspectos de las actividades de producción de energía eólica y planta de hidrógeno en Diadema, Comodoro-Rebadavia. Se incluirán las sinergias logradas como generación eléctrica a partir de mezclas de gas e hidrógeno y la experiencia piloto en el mazaneamiento subterráneo de hidrógeno en bloques de gas depletados. Y los avances logrados también en metanogénesis a partir de la captura de CO2. Es un placer para mí presentar a los ingenieros Ariel Pérez y Eduardo Pérez. Ariel es ingeniero nuclear del Instituto Valseiro y especialista en ciencias químicas y medio ambiente por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es gerente de energías renovables de ICHICO, Sociedad Anónima del grupo CAPSA-CAPEX, habiéndose desempeñado desde 2006 como ingeniero de procesos y coordinador de la planta de hidrógeno Diadema. Se desenvolvió también en combustibles nucleares argentinos, o NOAR, en el sector de investigación y desarrollo de nuevas energías, y en las consultoras SOLEX y COTESA como ingeniero de proyectos. La segunda parte de la exposición estará a cargo por Eduardo Pérez, ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Ingresó a la actividad petrolera en la empresa Astra en 1983, ocupando distintos cargos como ingeniero de reservorios en yacimientos en Santa Cruz Norte, Mendoza y Comodoro Rivadavia. Se incorporó en el año 1996 al grupo CAPSA-CAPEX, en el yacimiento Diadema Argentina en Comodoro Rivadavia, desempeñándose como coordinador de reservorios y desde el año 2011 desde las oficinas centrales en Buenos Aires. Participó en proyectos de recuperación secundaria y terciaria en almacenamiento de gas e hidrógeno, y actualmente es coordinador de reservas de áreas operadas. Bueno, sin más que agregar, le doy paso a Ariel para que inicie la presentación, y recuerdo que esta presentación va a ser grabada y va a ser disponibilizada en el site de la SP. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Eduardo. Perdón, Ariel, los dos son bien. Muchísimas gracias por la introducción, Gustavo. Es un honor para nosotros y para ICHICO, en nombre de ICHICO, estar presentes en este espacio. El objetivo de la presentación va a ser mostrar una visión por medio de la cual las energías renovables pueden complementar y crear una sinergia armoniosa con las energías más tradicionales o fósiles, y esto a través del hidrógeno como un vector energético. Hemos mencionado hidrógeno verde porque este color está asociado al uso de energías renovables. Para esta transición, tanto de la presentación como energética, proponemos este recorrido. Vamos a hacer un pequeño resumen de quiénes somos, nuestra visión, y cómo esta visión tiene su correlato en lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos a hacer una reseña de la industria del hidrógeno y asociarla a nuestras experiencias por más de diez años que tenemos en Patagonia. Luego Eduardo va a poner el foco, sí, en todo lo que es el almacenamiento subterráneo del hidrógeno en pozos de gas y los procesos que suceden allí, como así también crear un abanico de posibilidades que se dan a futuro, que son parte de las conclusiones y desafíos que se van a proponer. Arrancamos haciendo una reseña. ICHICO es parte del grupo CAPSA-CAPEX, que se dedica a lo que es generación de energía primaria-secundaria. Estamos ubicados principalmente en la región patagónica, en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Producimos gas, petróleo, tenemos una planta de LPG y un ciclo combinado de 670 megawatts. ICHICO, nuevamente, que está ubicado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, es la rama dedicada a lo que es energías renovables, con foco en energía eólica, porque estamos ubicados en Patagonia, y en la producción de hidrógeno. ¿Por qué estamos trabajando en hidrógeno? Y es esta un poquito la visión que es la que ha movido a la creación de ICHICO y es la que impulsa también con la perspectiva de futuro. El hidrógeno, visto como un vector energético, es parte de un concepto con el cual se puede alcanzar un desarrollo sostenible usando las energías renovables como fuente primaria de energía, a partir de la cual se puede descomponer el agua para obtener hidrógeno. Este hidrógeno puede ser almacenado, transportado y distribuido hacia los distintos medios de consumo, y ahí producir la energía útil. Si acá lo vemos, vamos a mostrarlo con un puntero, la idea es que esta energía útil, que puede ser electricidad, calor, combustible, la vamos a generar a partir del hidrógeno y vamos a obtener como un subproducto el agua nuevamente. Esto haciéndolo en un circuito sostenible en el tiempo, permitiría a la humanidad seguir abasteciéndonos de energía sin tener efectos adversos en el medio ambiente. ¿Quiénes los están haciendo? ¿Quiénes tienen esta visión parecida? No solamente en cuanto al medio ambiente, sino justamente también para tener una diversidad energética, asegurar o mejorar la seguridad energética de esos países. Tener un desarrollo tecnológico también, porque son nuevas tecnologías que van a irrumpir en las próximas décadas y ya lo están haciendo en algunos casos, en algunas aplicaciones. Van a ser el nexo, como mencionamos, entre las energías renovables y las energías tradicionales, y así también, en algunos casos, como es nuestro país, y lo vamos a ver luego, posteriormente, con los recursos que tenemos, seríamos capaces de exportar y sería, a través del hidrógeno, una fuente importante de divisas. Hay países y regiones enteras, como la Unión Europea, que están viendo todo este potencial de cómo impacta en el medio ambiente, en la tecnología, en la parte económica, y como ven acá, casi todo el mundo desarrollado está trabajando en hidrógeno. A nivel de empresas, las principales empresas energéticas están viendo qué sucede con el hidrógeno, y se ha creado un consorcio internacional de estas empresas, son más de 50, que están avizorando para el horizonte 2050, que la energía total que se va a demandar, de ella un 18% va a ser provista por el hidrógeno. En cuanto al impacto medioambiental, va a simbolizar una reducción de 6 gigatoneladas de dióxido de carbono, va a promover unas ventas internacionales, porque va a haber un mercado internacional de hidrógeno, por 2,5 trillones de dólares, y va a generar aproximadamente, en estas estimaciones, 30 millones de nuevos empleos. Con esta visión emprendimos nuestras instalaciones hace ya más de 10 años. Sin embargo, queremos hacer una reseña de cómo se usa actualmente el hidrógeno y a partir de qué se lo genera. Esta es una imagen y cada slide que ponemos acá va a tener su fuente. En este caso, en el mundo, estamos mostrando que en el mundo se generan aproximadamente unas 60 o 70 millones de toneladas de hidrógeno, el cual en su gran parte se produce a partir de reformado de gas. Esto es reformado con agua, con inyección de vapor. Lo que uno hace es del metano y del agua, se queda con el hidrógeno, pero el resto se emite en forma de dióxido de carbono. También se utiliza para la producción de hidrógeno tecnologías a partir del carbón, gasificación de carbón, que también usa vapor de agua luego, y que también genera hidrógeno, es un hidrógeno barato, pero también emite dióxido de carbono a la atmósfera. Si vamos a ver, a cuantificar cuánto hidrógeno se genera a partir de las energías renovables, es una porción muy, muy pequeña. Entonces, por ahora, el hidrógeno se genera principalmente a partir de gas y de carbono. Y su destino final es la refinería. Muchos de ustedes son los especialistas, saben que el hidrógeno se utiliza, por ejemplo, para capturar el azufre, que se podría producir con el gasoil, o también para la industria del amoníaco, que está relacionada a los fertilizantes. ¿Cómo es esta transición para pasar de hidrógeno que está producido a partir de gas o de carbono, y el cual emite dióxido de carbono a la atmósfera? Esos distintos hidrógenos que hay, se los denomina grises, porque están emitiendo dióxido de carbono. Y se ve un camino en el tiempo hasta que ese hidrógeno, en su mayor parte, va a ser producido a partir de energías renovables. En el medio, se habla de una transición en donde el hidrógeno va a empezar, para la producción de hidrógeno, va a empezar a hacer falta, a través de tecnologías de captura de dióxido de carbono, por ejemplo, va a empezar a producir cada vez menos cantidad de dióxido de carbono, y a partir de un determinado nivel, esto está actualmente en elaboración, son normas y certificaciones, en este caso Certified es un programa de la Unión Europea, a partir de un cierto nivel, se habla ya de un hidrógeno azul, un hidrógeno que ha sido producido a partir del gas, pero el dióxido de carbono ha sido capturado. Y así también, en el camino hacia la transición energética, hacia un hidrógeno totalmente verde, va a haber distintos colores. Se habla, por ejemplo, de hidrógeno rosado, cuando es producido a partir de energía nuclear, y otros tipos de colores que también van a estar en el medio. Se dice que el futuro es verde, pero la transición es multicolor. Muy bien, hay distintos planes y estrategias en el mundo que permiten, como a partir del hidrógeno renovable o el hidrógeno verde, unir las energías renovables con las distintas aplicaciones o usos finales. En este caso, podemos ver cómo a través del hidrógeno podremos generar electricidad en gran escala, podemos generar electricidad y calor a pequeña escala, podemos generar combustibles en autos que funcionan con hidrógeno o combustibles sintéticos a partir del uso de hidrógeno y fuentes de dióxido de carbono obtenidas en forma sostenible. En lo que nosotros vamos a estar hablando, vamos a estar focalizados en el almacenamiento, en este caso subterráneo, que se puede utilizar tanto para las aplicaciones de hidrógeno como para las aplicaciones en donde uno puede usar dióxido de carbono capturado, por ejemplo, de una turbina o de centrales de generación, y a partir de ese dióxido de carbono y del hidrógeno podemos generar metano sintético o combustibles sintéticos. Vamos a estar avanzando en estos detalles durante la presentación. Para generar hidrógeno renovable y que sea competitivo, más del 50% del costo está relacionado con cuánto cuesta la electricidad producida a partir de esas fuentes renovables. En este caso estamos mostrando cómo nuestra región está bendecida en cuanto a recursos renovables. Perdón, ahí se fue el eco, me parece. Sí, 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 ya se fue. Perfecto. Muy bien. Si podés poner tu cámara también, si no te hace problema, sería bueno. Sí, no hay problema. No, la cámara está, ¿eh? Yo lo estoy viendo. Sí, sí. Ahí reseté por las dudas la cámara, pero en principio estoy. Me avisan cualquier cosa si no se ve o si no se escucha bien. Retomando la presentación, estábamos comentando de que nuestra región está entre las mejores regiones a nivel mundial en cuanto a recurso eólico y recurso solar. Esto permite tener una energía renovable muy barata, con el cual se puede producir hidrógeno renovable o verde muy competitivo. Así también estamos hablando de que en partes de estas regiones contamos con los recursos de cuencas de hidrocarburos, por lo que estas aplicaciones en particular, que vamos a estar hablando ahora de almacenamiento en pozos depletados de gas, es una región también beneficiada a nivel mundial. Vamos a avanzar. Les comentaba que el principal costo asociado a la generación de hidrógeno verde está en cuánto cuesta producir electricidad a partir de fuentes renovables. Se ha hecho toda esta matemática y la Agencia Internacional de Energía ha publicado este mapa en donde se puede ver que nuestra región, en base, lo cual ya era previsible, va a estar ubicada entre las regiones más competitivas en términos de producción de hidrógeno renovable. Es por eso que se avizora, y los países de esta región ya lo están viendo, al hidrógeno como una fuente de ingresos de divisas muy significativas a nivel mundial. Vamos a hacer un resumen de cómo es producir hidrógeno verde o hidrógeno a partir de energías renovables usando la descomposición del agua en un proceso que se denomina electrólisis. Seguramente ustedes han hecho en la secundaria o han visto algunos de los experimentos cuando uno en un vaso con agua y sal pone los dos polos de una pila y empieza a ver la descomposición del agua. Hacer esto, pero en muchas celdas, una atrás de la otra, es un electrolizador. En este caso, hacerlo en forma industrial. Acá estamos viendo una foto real de un electrolizador que tenemos en nuestra planta. Hacerlo en forma compacta tiene estas dimensiones, aproximadamente un metro y medio por unos 50 centímetros de diámetro. Un electrolizador en forma industrial, vamos a ver ahora cómo es en el campo, pero prácticamente tiene esta forma. Son cuatro CELTAG, todos los CELTAG que están conectados de forma tal de que tanto el hidrógeno que se produce va a parar a un separador y el oxígeno va a parar a otro separador. Es tan simple como esto, es un equipo estático con una larga vida útil, bastante simple en su operación y la mayor tecnología está en hacer este proceso muy eficiente. En la realidad, en el campo, acá se ve una foto en la que se produce y se ve, de hecho, la sinergia entre lo que es energía renovable o eólica, el yacimiento, acá lo que se ve es justamente una cigüeña. La planta de hidrógeno está ubicada justo al frente de una planta de tratamiento de agua, justamente para ver la sinergia que tiene la producción de energía eólica, la producción de hidrógeno con la producción de hidrocarburos. Y en este caso estamos viendo la instalación en la que se adaptó un pozo de gas para la inyección y producción de hidrógeno. Vamos a hacer un breve resumen de cómo ha sido la performance de los parques eólicos. Tenemos un parque eólico que está funcionando desde el FINES de 2011. Es un parque de 6,3 megawatts con un factor de capacidad. Este factor de capacidad significa qué porcentaje del tiempo está una potencia nominal, en este caso 900 kilowatts, y ese porcentaje del tiempo es aproximadamente un 50%. A nivel mundial, la energía eólica tiene un factor de capacidad del 25-30%, por lo que estamos hablando que ese mapa mundial, cuando decía que nuestra Patagonia está ubicada en un punto rojo, tiene su correlato con este factor de capacidad. Tenemos fuertes vientos y muy constantes. Eso hace que este número sea el doble de lo que es la media a nivel mundial, y por lo tanto la energía eólica cuesta significativamente menos que en otros lugares del mundo. El parque Diadema II es un parque más nuevo, tiene factores de capacidad semejantes y tiene una potencia de 27,6 megas. La sinergia que se da tanto a nivel de campo, lo vemos también en lo que es energía, uso de energía. Ambos parques eólicos aportan su energía a la barra de 33 kilovolt, que se conecta al sistema de 132 kilovolt, que es el sistema interconectado nacional, y de la misma barra de 33 kilovolt se abastece el yacimiento y por otro lado la planta de hidrógeno. Con el hidrógeno que producimos en la planta, hacemos experiencias, ahora lo vamos a ver en un momento en más detalles, para generar nuevamente electricidad que es inyectada al yacimiento para la producción de petróleo y gas. Por lo que la sinergia se ve en todos los aspectos. Esta es una vista, una fotografía de la planta, para ver los componentes principales. Acá vemos el corazón de la planta, son dos electrolizadores como los que hemos mencionado antes. Allí se utiliza, se produce, mejor dicho, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno sirve para mezclarse con gas que se produce en el propio yacimiento, y es el combustible que mueve un generador de 1.4 megawatts. Es decir, acá estamos haciendo experiencias también para lo que es mezclas de hidrógeno con gas, que es parte de la transición energética que también se avizora para los próximos años. El oxígeno, a su vez, se lo aprovecha. Cabe resaltar que en la mayor parte de las instalaciones en el mundo se lo ventea. En nuestro caso, decidimos hacer experiencia en cómo comprimir y despachar oxígeno que abastece al mercado nacional de alta pureza, de oxígeno de alta pureza, por lo que también estamos abasteciendo a esa industria en forma local. Yendo un poquito al resumen de lo que hemos estado operando durante más de 10 años, hemos estado adquiriendo experiencia en los procesos de electrólisis. Acá podemos ver cómo ha sido la eficiencia del proceso. Y nuestro foco ha sido puesto también en cómo hacerlo a partir de la energía eólica. Los equipos de electrólisis estándar están preparados para trabajar a un nivel constante de potencia, pero como no es el caso de la energía eólica, hemos estado haciendo simulaciones a través de una interfase en el que podemos simular qué pasaría si en estos equipos entrara una potencia fluctuante de energía. Las mejoras que hacen falta para los sistemas de control, para la operación y los aspectos de seguridad en este proceso, los hemos estado desarrollando en conjunto con los productores o los fabricantes de los electrolizadores y los fabricantes de los aerogeneradores. Así también hemos hecho experiencia en cómo usar mezclas gas e hidrógeno. Acá vemos un motogenerador, es decir, es un motor, un motor a combustión interna de 20 cilindros que tiene acoplado un generador de 1,4 megawatts. Lo que hemos podido hacer es ver cómo es la performance de este equipo en un rango amplio de mezclas de gas e hidrógeno con hasta un 42% de hidrógeno en las mezclas. La eficiencia es constante en todo este rango de composición y es aproximadamente un 40%. Hemos medido también qué sucede en cuanto a emisiones, no solamente en dióxido de carbono, que es lo natural, porque el metano que se reemplaza por hidrógeno no genera dióxido de carbono, pero sí se notó también y se midió la reducción de monóxido de carbono y de NOx que tiene asociado a la combustión del hidrógeno en estas mezclas. Tenemos más de 90.000 horas de operación con este equipo y no hemos visto evidencias de ataque de hidrógeno en los componentes principales del motor. Como un resumen de lo que es la operación en estos más de 10 años, podemos decir que hemos generado hidrógeno para abastecer una flota de 10 colectivos que hubieran dado más de 7 vueltas al mundo. Hemos comercializado más de un millón de metros cúbicos de oxígeno y hemos generado con mezclas gas e hidrógeno más de 90.000 megawatts hora. Ahora sí, ya preparando la transición y el paso a los detalles que les va a comentar Eduardo, podemos ver también por qué estamos trabajando en hidrógeno. Hemos mencionado desde un punto de vista conceptual que el hidrógeno permite acoplar a las energías renovables con los distintos usos de energía. Sin embargo, también el hidrógeno viene a suplir uno de los escollos principales de las energías renovables, que es su almacenamiento. ¿Qué hacer si tenemos una matriz energética que depende mucho del viento y del sol? Pero en los momentos en que no hay sol ni viento, ¿de dónde vamos a sacar energía? Ese almacenamiento para grandes cantidades, para potencias grandes, que son por ejemplo para abastecer a una ciudad, una ciudad como Comodoro Rivadavia, por ejemplo, que consume del orden de 100 megawatts, y queremos almacenar esa energía por un día o por varios días o más, este en base a un estudio del Instituto Alemán Fraunhofer, podemos ver que las tecnologías más competitivas tienen que ver con el uso de bombeo de agua para usar la energía potencial luego, el uso de compresión, sistemas de compresión de aire, y así también cuando uno habla de grandes cantidades de energía almacenadas por mucho tiempo, se habla de sistemas en base a hidrógeno o en bases a combustibles, en este caso gas natural sintético. Es parte de lo que vamos a hablar. Como una introducción, un concepto, ¿de qué estamos hablando? Partimos entonces de una energía renovable, en nuestro caso la eólica, descomponemos el agua a partir de esa electricidad y el hidrógeno que generamos lo inyectamos en un pozo, en nuestro caso un pozo depletado de gas. Cuando no hay viento y necesitamos energía renovable, podemos producir el hidrógeno o las mezclas de hidrógeno-gas que tengamos en estos pozos, como por ejemplo hemos mostrado que hacemos en nuestra planta, y a partir de ahí generamos electricidad. De esta forma entonces podemos abastecer de una fuente segura, aun cuando no tengamos energías renovables. Lo que hemos estado trabajando también es que a partir de dióxido de carbono que se puede inyectar en el mismo reservorio, si existen, y es parte de lo que le vamos a estar mostrando ahora, si existen en ese reservorio determinados microorganismos, es posible que el metabolismo de estos organismos pueda sintetizar metano a partir del hidrógeno y del dióxido de carbono que se inyectó. Este metano que está producido a partir de la energía del viento se llama metano verde, y esto permitiría una transición también energética segura, en el sentido de que toda la infraestructura del gas que ya existe, tanto en almacenamiento, en distribución, en transporte, podría ser utilizada, pero con la ventaja de que estamos produciéndolo a partir de una fuente renovable y el uso del dióxido de metano generaría dióxido de carbono que nuevamente puede ser inyectado para producir nuevamente metano verde. Estaríamos entonces en un ciclo que sería neutro en cuanto a dióxido de carbono y que permitiría la incorporación armoniosa de energías renovables y el uso de la infraestructura del gas, por ejemplo, que ya existe. Proyectos semejantes ya hay en el mundo, pero sí vale recalcar que no son numerosos. Muchos existen en Europa, donde se está trabajando en estos temas por más de varias décadas, en Estados Unidos y en Argentina, a través de las experiencias que hemos realizado. Sin más, aprovecho para darle la palabra a Eduardo, que va a ir con los detalles del almacenamiento subterráneo de hidrógeno. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Bueno. Vamos a compartir la pantalla. Un segundito, por favor. ¿Se ve por ahí? No, Eduardo, todavía no. Todavía no. No lo estamos viendo. A ver. Compartir. Sí, ahora sí, Eduardo. Estamos viendo. Perfecto. Adelante nomás. Bueno, ahora sí, perfecto. Ocultá la barrita esa que hay abajo. Abajo tenés una barrita que ocupa parte de la presentación. Sí. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar entonces, específicamente hablar sobre el almacenamiento subterráneo de hidrógeno. Nueva introducción que hizo Ariel. Bueno, en primer lugar, podemos decir que hay dos tipos de almacenamiento subterráneo que son los más empleados, los más utilizados, para el almacenamiento de hidrógeno, que son los reservorios de gas y las cavernas salinas. Nosotros nos vamos a referir, obviamente, a los reservorios de gas, porque son los más ampliamente distribuidos en el mundo que las cavernas salinas. Y es el caso que nos ocupa a nosotros en el proyecto que hemos desarrollado. Primeramente vamos a comentar los hitos de este proyecto. En el año 2010 se inician los estudios geológicos y de superficie. En el año 2014 se hace un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública, la cual es aprobada por las autoridades de la provincia del Chubut. En el año 2015 se hace la construcción del hidrógenoducto, que es la vinculación entre el pozo seleccionado para hacer el proyecto y la planta de hidrógeno. Y en el año 2016 se da comienzo con la inyección de hidrógeno. Para esto se seleccionó un pozo que atravesaba una capa de gas depletado, el pozo LF-160, por sus características tanto del pozo en sí como del reservorio. El reservorio es el conocido grauconítico para los que estuvimos alguna vez en la cuenca del Golfo San Jorge. Es un horizonte que se encuentra a una profundidad relativamente somera, en 815 metros, para el caso de este pozo, con una porosidad del 25% y una permeabilidad entre 300 y 500 milidarses. El volumen poral total de aproximadamente 102.000 metros cúbicos, que abarca un área de 16 hectáreas y una temperatura de fondo de 55 grados centígrados. Estas, digamos, son las principales características del reservorio. Las condiciones de presión y saturación de fluidos que se encontraron fueron una presión estática inicial de 25 bar y una saturación del agua del 55%. En cuanto a los aspectos geológicos, acá detallamos un poco más, el grauconítico pertenece a la formación salamanca, la edad de depositación, es la época del Paleoceno, el periodo terciario. Es un horizonte, un depósito marino, de origen marino, de amplio desarrollo y distribución areal en toda la cuenca del Golfo San Jorge. Se lo considera un horizonte guía. Su espesor es variable, dependiendo de la ubicación en la que se encuentre. Y el tipo de roca, bueno, tiene los valores promedios mostrados en esta tabla. El reservorio prácticamente es un 65% de cuarzo y tiene otros minerales como feldespato, plagioclasas, carbonita, carbonato, perdón, dolomita, y un 10% de arcilla, que básicamente está formada por esmectita, hilita esmectita y mica, y caolinita. O sea, son las arcillas típicas que se encuentran en los reservorios de la cuenca. Y el sello tiene un 33% de cuarzo y también plagioclasas y arcillas. Vamos a ver en el perfil geológico tipo de un pozo de la cuenca del Golfo San Jorge, el glauconítico lo tenemos ubicado, por debajo de una importante capa de arcilla, que es una de las condiciones fundamentales para asegurar, digamos, el aislamiento, el confinamiento del almacenamiento. Es una roca sello de aproximadamente 150 metros de espesor prácticamente impermeable. Ahora viendo en esta nueva imagen el perfil del pozo, el glauconítico se presenta de esta manera, es decir, es una capa, una lente, podemos decir, de todo lo que es el glauconítico, digamos, son varias, tiene varias intercalaciones, ¿sí? El objetivo del proyecto nuestro fue una de esas lentes que tiene dos metros de espesor. Bueno, el esquema del pozo, es un esquema típico de un pozo, digamos, productor de gas. Nosotros no modificamos para nada el pozo en cuanto a los materiales, esto lo vamos a explicar un poco más adelante, es decir, utilizamos la misma instalación que tenía el pozo cuando fue productor de gas, con, digamos, las cañerías típicas, el casing, bueno, de 9,5 octavos como cañería guía, el casing de 5,5, cementado, como corresponde, un packer y el tapón. Es decir, es la instalación clásica de un pozo de gas, y es la que nosotros mantuvimos para el ensayo. En todo momento, también mantuvimos el entrecaño lleno de agua, con control de presión y de nivel, digamos, como para asegurar la estanqueidad ante eventuales fugas de gas, de hidrógeno, en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes considerados en la selección de este pozo? Bueno, desde el punto de vista del pozo, como habíamos dicho, fue un pozo productor de gas, con una instalación existente, relativamente nuevo, y en buenas condiciones mecánicas. Digamos, en un yacimiento como el de Diadema, de 100 años más o menos de historia, hay muchos pozos viejos, entonces, este pozo realmente era un pozo que estaba en muy buenas condiciones porque había sido perforado no hacía mucho tiempo. Desde el punto de vista de la ubicación, está ubicado a unos 2.300 metros de la planta de hidrógeno, lo cual es relativamente una muy buena ubicación, está lejos de centros urbanos, está dentro, bueno, de una zona de explotación petrolera, el yacimiento, por lo tanto, cuenta con una red de servicios auxiliares y de seguridad, y además, en particular, en este caso, no había otros pozos que atraviesan el mismo reservorio, es decir, tenemos una monocapa y un monopozo para, digamos, tener, digamos, hacer un buen seguimiento del almacenamiento, sin otros pozos que pudieran interferir. Y desde el punto de vista geológico, como dijimos, es un cuerpo arenoso con un cierre estratigráfico y una columna de más de 100 metros de roca sello de muy baja permeabilidad, es relativamente somero, ya que se encuentra a 800 metros bajo dos bocas de pozo, un volumen de almacenamiento reducido, digamos, compatible con la escala del piloto, que es aproximadamente 600.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. Esto, digamos, es compatible con el régimen de producción del hidrógeno, ¿no? Y además, bueno, la buena petrofísica de la roca, tanto la porosidad como la permeabilidad, que asegura una buena capacidad de almacenamiento y una buena productividad, digamos, e inyectividad. Según sea cómo esté funcionando el pozo, ¿no? Acá tenemos una vista en planta de las principales instalaciones. Tenemos la planta de hidrógeno, la planta de generación y el pozo, el F-160. En primer lugar, tenemos la planta de hidrógeno, que ya Ariel comentó todas sus características, en frente, bueno, en la planta de hidrógeno sale, digamos, o se produce el hidrógeno con una presión de 10 bar en cabecera. Esta es la máxima, digamos, presión que nosotros disponemos a la salida de los electrolizadores para después poder inyectarlo en el pozo. Enfrente de la planta de hidrógeno se encuentra la planta de tratamiento de crudo y planta de inyección del yacimiento y contigo a ella la planta de generación de energía, donde están los motogeneradores que proveen de energía al yacimiento, donde ingresa el gas, ingresa el gas para alimentar a dichos motores y de ahí sale un ramal a través de un gasoducto para tener la provisión de gas en alta presión a 35 bar en cabecera que a través de un gasoducto de 1,5 kilómetros llega hasta el pozo F-160. No lo mencioné anteriormente pero lo que vincula la planta de hidrógeno con el pozo yector es un hidrógeno ducto de 2.300 metros. Bueno, el proyecto se hizo en dos fases. La fase 1 tuvo como objetivo confirmar el volumen del almacenamiento y la hermeticidad del reservorio e instalaciones al hidrógeno y a la presión máxima de 25 bar. La presión máxima es la presión original, la presión en la cual se encontró el gas que después se produjo y el objetivo es no superar por razones de seguridad dicha presión. Para eso se hizo un ciclo de inyección y extracción del volumen de almacenamiento que dijimos que eran 600.000 metros cúbicos desde la presión inicial de 5 bar hasta la presión máxima de 25 bar. En este proceso se agregaron baches de hidrógeno a razón de 500 partes por millón con el objetivo de detectar posibles fugas de acuerdo a un plan de monitoreo establecido que vamos a ver más adelante. Entonces en esta fase tuvimos dos objetivos confirmar el volumen del almacenamiento y agregar trazas de hidrógeno como para después hacer una verificación en distintos puntos de los pozos de las instalaciones y del terreno. La fase dos fue ya digamos específicamente analizar el comportamiento del reservorio frente a posibles cambios en las propiedades del mismo y el gas producido con una mezcla 90% de gas y 10% de hidrógeno. Es decir primero se inyectó el hidrógeno dado que tenemos la limitación de la presión si recuerdan dijimos que teníamos en cabecera de la planta de hidrógeno a 10 bar y lo queremos llevar a 25 bar para probar la hermeticidad digamos a esa presión. Entonces primero se inyectó el hidrógeno y después se completó con 540.000 metros cúbicos de gas hasta la presión de 25 bar. Bueno la proporción de la mezcla del 10% de hidrógeno a 90% de gas responde a razones de seguridad de los materiales y de las instalaciones es decir está demostrado que una mezcla de gas con el 10% de hidrógeno en principio no causa ninguna este problema a los materiales básicamente al acero con el cual están los materiales del pozo por eso no se lo intervino al pozo para cambiarle la cañería podría haber sido si las condiciones lo hubieran requerido pero con esta proporción de hidrógeno y de gas natural y además los tiempos de contacto que también es una variable para digamos poder asegurar que no iba a haber problema de la fragilidad del carbono al hidrógeno de hecho en los gasoductos la distribución domiciliaria en los gasoductos las normas de acuerdo a algunos países sobre todo en Europa admiten tener hasta un máximo de 10% de hidrógeno en algunos países es menos pero hay algunos que hasta el 10% no hay no hay problemas digamos bueno lo que dijimos anteriormente o sea las dos fases las vemos representadas acá en un gráfico que muestra el volumen de gas acumulado en el eje de la izquierda y la presión del reservorio la presión estática en el eje de la derecha la fase 1 como dijimos fue la etapa de calibración con el agregado de 500 partes por millón de hidrógeno almacenando 600.000 metros cúbicos es inflamable perdón alguien interrumpió no Eduardo seguí 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 bueno ok después contestamos las preguntas por favor gracias y después la fase 2 donde vemos las columnas en color azul que representan el volumen de hidrógeno como se ve se 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 comenzó con los 60.000 metros cúbicos después se completó el volumen con el gas natural y después se produjo nuevamente hasta llegar a la presión de 5 bar de la mezcla ya hidrógeno gas natural bueno el plan de controles y monitoreos en primer lugar bueno se hizo una modelo una simulación a través de un modelo de reservorio homogéneo de gas con límites cerrados de una sola capa para ajustar los parámetros del reservorio a fin de lograr un matching entre los volúmenes de gas tanto inyectado y extraído con las presiones medidas y bueno el resultado fue bueno en cuanto a los valores ajustados ¿no? después el programa de monitoreo de hidrógeno tuvo como objetivo detectar posibles microfugas de hidrógeno en la superficie con una previa medición de la línea base es decir nosotros sabemos que en el reservorio tiene una roca sello suficientemente espesa digamos como prácticamente una roca impermeable no obstante lo cual debemos hacer mediciones para asegurarnos de que no haya fugas que puedan digamos escaparse del reservorio pero ¿qué pasa? la medición del hidrógeno tiene un problema es muy variable es decir para nosotros poder establecer si hay o no una fuga tenemos que establecer una línea base una línea base con mediciones previas al agregado del hidrógeno y después posteriores y ver si hay alguna tendencia o algunos puntos que digamos queden fuera de esa tendencia es decir lo primero que se hizo entonces fue hacer una línea base de concentración de hidrógeno ¿de qué? primero bueno monitoreó del suelo se monitoreó el terreno ahora vamos a ver más adelante un poco más en detalle esto con muestreadores construidos a tal fin se muestrearon instalaciones cercanas o sea otros pozos que se encuentran también en las cercanías y los valores que se obtuvieron en promedio en el terreno fueron inferiores a las 10 partes por millón en las instalaciones cercanas se obtuvieron valores inferiores a las 150 partes por millón ahora para que tengamos referencia la concentración normal en el aire de hidrógeno varía entre 0,5 a 2 partes por millón esto en condiciones normales por ejemplo un día de viento en Comodoro es tan común eso bueno puede haber una variación muy grande es decir que depende también la variación o la medición de hidrógeno de las condiciones climáticas también hemos notado en algunas instalaciones valores mucho más altos pero debido a procesos de corrosión es decir si yo estoy monitoreando una instalación por ejemplo el entrecaño de un pozo productor de cualquier parte del yacimiento ahora no necesariamente que esté relacionado al almacenamiento y vamos con un detector con una sensibilidad suficiente como el que nosotros empleamos para hacer estas mediciones y vamos a encontrar valores muy altos pero ¿a qué se debe? ¿se debe al hidrógeno de alguna otra fuente? no o sea es producto de la corrosión acá vemos una vista en planta de los puntos que se establecieron como puntos de monitoreo o sea se tomó una radio aproximadamente 500 metros alrededor del pozo acá vemos el pozo F160 que está en rojo donde tengo yo marcado mi puntero y se pusieron cada 100 metros unas instalaciones que son estos muestreadores que vemos acá en esta figura que es un caño de material plástico enterrados aproximadamente un metro en el terreno entonces se hizo un plan de monitoreo con un detector lo suficientemente sensible como para detectar hasta 0,5 partes por millón de hidrógeno así que bueno este plan se llevó a cabo y como vimos los resultados no indicaron ningún valor que superara la línea base con respecto al control obviamente en el puente de medición del pozo inyector y productor tenemos los instrumentos típicos de cualquier pozo digamos de estas características es decir tenemos un medidor de caudal un medidor de presión de temperatura todo eso digamos es transmitido a través de la telemetría a la planta de hidrógeno donde con el resto de las variables que se miden en dicha planta se transmiten por el sistema escada a un centro de control acá en esta foto donde está la boca de pozo y el puente de medición vemos los racks estos tubos de color anaranjado son los racks de hidrógeno que se utilizaron para inyectar los baches de 500 partes por millón en la fase 1 como habíamos mencionado anteriormente otro de los controles que hicimos fueron los registros continuos de presión en fondo a pozos cerrados es decir distintas etapas de la presurización del reservorio bajamos sensores de fondo y lo dejamos un tiempo de cierre como para ver si había una variación que se pudiera notar digamos de la presión que pudiera indicar alguna fuga también se hicieron gradientes estáticos y bueno estos gráficos muestran que no hubo prácticamente acá estamos hablando de valores de presión en este caso entre 6,72 6,73 mebar es muy pequeño y acá la derivada de la presión respecto al tiempo que marca un promedio es cero es decir que no 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 se veía ningún cambio en la presión a pozo cerrado ¿no? bueno como parte también de los trabajos que se hicieron en este proyecto fue un programa de ensayo de materiales para probar distintos materiales con distintas mezclas de proporciones mejor dicho en la mezcla de hidrógeno se probaron materiales de acero inoxidable 304 300 L materiales típicos de la industria petrolera como el tubing J55 el casing K55 materiales poliméricos y muestras de cemento digamos de pozo ¿no? todos estos materiales se sometieron a test de verificación de propiedades mecánicas como los ensayos de tensión los ensayos de impacto Charpy se utilizaron después mediciones con microscopio electrónico para ver el antes y el después haciendo cortes en los materiales sometidos a distintas condiciones y se hicieron estudios de permeación de hidrógeno ¿qué pasó? perdón continuando nos vamos a referir ahora a los antecedentes internacionales nosotros estuvimos desde el comienzo de este proyecto en una digamos asociación con entidades europeas una de ellas fue el proyecto High Ander que se lanzó en Europa ya por el año 2012 2013 cuyo objetivo fue la evaluación del potencial los actores y los modelos de negocio a gran escala del almacenamiento subterráneo de hidrógeno en Europa ¿no? ¿qué trabajos digamos se hicieron con todas estas dentro del marco de este proyecto y con otras entidades? bueno estudios de infraestructura por ejemplo de la cañería de polímero utilizada para hacer el hidrógenoducto se hizo intercambio de experiencias con otras compañías también dedicadas al mismo tipo de proyecto se entró en contacto con centros de research and development de almacenamiento de hidrógeno en reservorios depletados de gas y en particular para el proyecto de metanogénesis controlada subterránea se trabajó en conjunto y ahora introducimos acá el tema del metano verde que ya había empezado a delinear Ariel al comienzo de la presentación el concepto de metano verde ¿por qué producir metano? bueno porque el metano puede ser usado a mayor escala que el hidrógeno además aprovechando toda la infraestructura ya existente de en el mundo ¿no? de gasoductos además el manejo y el almacenamiento del metano en los reservorios geológicos es bien conocido y por lo tanto más fácil que para el hidrógeno ¿no? ahora la producción de metano a partir de hidrógeno y dióxido de carbono con la tecnología existente en la metanación puede ser relativamente cara y solo para pequeños volúmenes entonces este proyecto está dirigido a evaluar el potencial de los reservorios depletados de gas para sostener la metanogénesis biológica a partir del hidrógeno y el dióxido de carbono para lograr una transformación sustentable y económica del gas a gran escala ahora ¿qué es básicamente? bueno la metanogénesis es una reacción natural que ocurre en ambientes profundos producida por microorganismos unos microorganismos específicos que se llaman las arqueobacterias que actúan generando metano según la reacción claro los químicos es conocida la reacción de Sabatier el hidrógeno con el dióxido de carbono forma metano y agua ahora esta no es una reacción espontánea necesita un catalizador en este caso el catalizador vendría a ser la naturaleza digamos serían las bacterias o sea este proceso se da en el reservorio si están presentes primero bueno las arqueobacterias y si se dan ciertas condiciones específicas óptimas digamos de temperatura presión pH composición del agua etcétera es decir a la complejidad de los fenómenos físicos y químicos se agrega una complejidad mucho mayor que es la biológica ¿no? de el desarrollo digamos de las bacterias de esta bacteria y de otras bacterias que también influyen en todos estos procesos el proyecto bueno consistió en hacer test en condiciones reales a través del uso de bioreactores y celdas de alta presión el seguimiento e interpretación de todos los fenómenos que ocurren en el sitio del piloto la evaluación y predicción de la geoquímica del sistema para distintas condiciones y bueno el objeto también es llegar a establecer los fundamentos de un nuevo proceso basado en esta tecnología digamos estos son los primeros pasos es un digamos un un estudio que yo creo que recién avanza porque la complejidad es bastante grande como para entenderlo totalmente con lo que se lleva hasta ahora investigado ¿no? pero más o menos esa sería la la dirección entender bien los procesos biológicos que se dan en el reservorio las pruebas de laboratorio que se hicieron bueno fueron análisis de muestras de agua y de la roca extraídas del reservorio nosotros tuvimos la oportunidad de perforar algún pozo cercano y sacar muestras de testigos laterales del 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 conítico y fueron utilizados para realizar los ensayos se hicieron bueno ensayos de cultivo de diversidad microbiana para distintas condiciones los resultados fue que se confirmó la producción de metano y la contribución de la roca en test de cultivo contra ensayos en blanco es decir para las mismas condiciones de nutrientes de gas de agua los frascos que tenían que no tenían la roca reservorio no produjeron metano y los que tenían roca reservorio produjeron metano eso es es así y además se observaron efectos de superficie asociados con la mineralogía de la roca distintas reacciones redox y otros procesos cuando se hizo la prueba en campo se confirmó la metanogénesis observando un claro aumento de la proporción de metano y la disminución del hidrógeno y del dióxido de carbono inyectados también se observó la producción de otros gases en menor proporción como el etano y el propano es decir en laboratorio no se observó pero en el reservorio sí los desafíos tecnológicos por delante son bueno entender cuáles son las condiciones límites es decir de esas variables que habíamos visto presión temperaturas salinidad del agua pH bueno cuáles son los rangos hasta donde se puede digamos dar la metanogénesis después controlar la difusión la pérdida y segregación en el reservorio de los reactantes y los productos generados es decir todavía digamos no se entiende de todo bien dentro del reservorio cómo es la digamos la distribución espacial y en el tiempo de los productos y de los reactivos que serían el hidrógeno y el CO2 y acá digamos lo fundamental es poder evaluar y modelar la cinética del sistema bueno ahora pasaríamos ya llegando casi al final las conclusiones de todo lo que hemos visto hasta ahora en primer lugar desafíos y conclusiones bueno luego de 10 años de experiencia se seguirá adquiriendo el conocimiento en la generación de energías renovables eólica solar y las tecnologías del hidrógeno la producción de hidrógeno verde para abastecer mercados locales e internacionales es una gran oportunidad para la región dado sus recursos sobresalientes la radiación solar y el viento fundamentalmente el almacenamiento subterráneo de hidrógeno se presenta como una alternativa técnica y económicamente muy competitiva respecto a otras opciones de almacenamiento masivo de energía la utilización de reservorios depletados de gas para almacenar hidrógeno presenta una gran sinergia entre industrias y tecnologías permitiendo el acople de las energías renovables en la transición energética además de los desafíos tecnológicos es necesario trabajar en conjunto con el fin de lograr leyes y reglamentaciones que permitan asegurar una transición energética armoniosa entre los diferentes sectores esto es todo estamos abiertos a las preguntas muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias Ariel y Eduardo ha sido una muy completa y bien desarrollada exposición de la complejidad que tiene todos estos aspectos que seguramente va a dar a varias preguntas así que doy pie a iniciar a todos se animen a seguir preguntando y ya tenemos varias que las vamos a ir contestando a lo largo de este momento Eduardo si querés empezar a preguntar por favor bueno primero excelente la charla y además excelente el tiempo han cumplido hasta con el tiempo exacto muy bien bueno interesantísimo una de las preguntas que me venían haciendo también y parte resumiendo un poco de lo que están haciendo en el chat es que aspectos de seguridad se tuvieron en cuenta en las instalaciones de hidrógeno ya que ustedes mencionaron que tienen un ducto de 2300 metros y yo por alguna experiencia que tengo en el pasado el problema del hidrógeno es que al ser una molécula tan chica es muy difícil mantenerla encerrada en las conexiones y todo ese tipo de cosas que nos podés ampliar un poquito más sobre ese tema perfecto bueno ahí si les parece arranco yo con esas preguntas yo después sigo en la parte del almacenamiento propiamente dicho así que dale perfecto y nuevamente para nosotros es un honor estar acá y gracias por las preguntas y el interés que pueda generar esta presentación en lo que es normas efectivamente a nivel mundial se está trabajando en lo que es normas podemos decir que en nuestras instalaciones hemos contemplado tanto lo que a nivel internacional existe con lo que es ISO hemos incorporado también de las antiguas NFPA o las NEC 500 y así también hemos incorporado mejores prácticas de la industria del petróleo o sea hemos tomado lo mejor de lo mejor en cada caso a nivel nacional estamos trabajando en IRAM en un comité técnico dedicado a lo que es normativas de hidrógeno que está vinculado justamente a partir de IRAM con su conexión internacional con ISO en donde se está trabajando en distintas líneas desde las aplicaciones tradicionales a las aplicaciones que van a venir como pueden ser por ejemplo el uso de electrolizadores para aplanar la producción fluctuante de energía renovable entonces haciendo un resumen hemos incorporado esas normas sobre todo ISO y NFPA exclusivas para hidrógeno y en lo que mencionas Eduardo justamente cómo se monitorea la estanqueidad del hidrógeno por un lado tuvo que haber una selección previa de qué sistemas y qué materiales de qué forma están contemplados para su uso justo tiene que ver con una de las preguntas que se mencionan qué materiales habría que usar si uno quisiera usar el 100% de la mezcla fuera hidrógeno es el caso del hidrógeno ducto la respuesta sería de que se pueden emplear aceros con muy bajo contenido de carbono 304 o 316 que se van con una L al final que viene de la simbología de low carbon o sistemas que son los más modernos también que implican trabajar con polímeros es el caso de nuestro hidrógeno ducto que tiene un polímero con el cual se evitan los problemas de corrosión ataques por hidrógeno a su vez no solamente hay que contemplar los aspectos de materiales sino los aspectos mecánicos de todo el sistema sobre todo los sellos en este caso tuvimos que tener mucho cuidado con cómo eran los acoples en esos sistemas por lo que trajimos y para eso tuvo un buen resultado la colaboración internacional con sistemas de acople que han sido primeramente probados en laboratorio y luego traídos al campo más allá de todos estos cuidados que uno tiene por supuesto hay que hacer un monitoreo para eso se usa el sensor que tenemos en donde uno puede incorporar pequeñas proporciones de hidrógeno en el orden de las ppm y puede ir luego monitoreando los puntos de posibles fugas esos son los controles que hacemos y respondimos de esta parte de ese modo también la pregunta sobre materiales otra de las preguntas que estaban ahí era ¿cuánto hidrógeno inyectado recuperaron? Sí ese valor prácticamente a nivel mundial digamos nosotros lo comprobamos está entre el 85 y el 90% es decir el hidrógeno como habíamos visto tiene una difusibilidad muy alta ¿sí? por lo tanto parte del hidrógeno inyectado digamos no se va a fugar de donde está si tiene las condiciones que tenemos nosotros y que estamos diciendo de confinamiento con una roca sello y demás pero sí puede haber reacciones con la mineralogía entonces una parte del hidrógeno puede reaccionar con la mineralogía y otra parte puede solubilizarse con el agua es decir la solubilidad del hidrógeno en el agua es muy baja pero algo tiene digamos entonces si nosotros contemplamos eso no podemos es muy difícil por lo menos yo no conozco algún ejemplo donde se haya recuperado el 100% nosotros aproximadamente recuperamos un 90% adjudicándole la diferencia con el 100% a esos fenómenos y obviamente también alguna reacción biótica digamos que pueda haberse producido como consecuencia de la presencia de bacterias ¿no? Otra de las preguntas que también se plantearon es ¿qué utilizaron como fuente de CO2 para la metalogénesis? Está enganchada con otras preguntas que estaban acá así que vamos a ampliar todos esos temas de una sola vez Bueno, sí como fuente del dióxido de carbono usamos el gas del yacimiento es decir nosotros tenemos dos calidades distintas nosotros diferenciamos el gas propio digamos el que producimos en el yacimiento de dos maneras por la calidad es decir por el contenido el tenor de CO2 el gas digamos rico que lo llamamos así porque tiene muy poco CO2 prácticamente nada tiene el mayor poder calorífico pero también tenemos y eso es muy típico de la cuenca del golfo las capas digamos de gas de alto CO2 que antiguamente era práctica común en el en el yacimiento de cementar esas capas no queríamos tener capas de 10, 20, 30% de CO2 porque no se usaba ahora se aprovecha para generar digamos para quemar en motores y producir energía eléctrica de hecho nosotros tenemos entonces motores que motogeneradores que aceptan un tenor de CO2 del 20 o 30% nosotros llegamos a tener hasta el 50% de CO2 y bueno se mezcla en la proporción adecuada de acuerdo a los motores entonces nosotros tomamos el CO2 de la corriente de ese gas de esa calidad que llega a la planta de generación ¿está bien? Perfecto ¿Qué materiales se deberían utilizar para incrementar la proporción de hidrógeno en la inyección a reservorios del 10 al 90% esto es una pregunta de Alejandra López Sí eso es justamente lo que traté de responder hace poquito ¿no? de que los materiales que más son aptos para el hidrógeno son aceros que tienen poca proporción de carbono como 304 316L o hay otras aleaciones que son específicas para hidrógeno así también hay que tener en cuenta los materiales poliméricos estoy viendo que hay algunas preguntas por materiales o preguntas más específicas de qué tipo de material etcétera hay detalles que hay detalles de superficie correcto exactamente el polímero que empleamos en la superficie pero a su vez también se usan polímeros en los sellos hay información que es confidencial que no podemos revelar pero sí lo que le voy a estar publicando ahora lo pongo en el chat es el sitio de internet de High Under que es el proyecto en donde hemos participado en donde hay información que es pública que todas las empresas que estuvimos participando en High Under dijimos bueno esta parte sí es pública y puede acceder cualquier persona así que desde ese punto de vista le estoy pasando lo acabo de mandar por el chat el sitio de internet de High Under donde van a poder ver todos los aspectos que se publicaron que abarcan tanto lo técnico lo económico como a su vez la parte social lo ha mencionado Eduardo todos los proyectos pasan por una secuencia de audiencia pública por lo que es muy importante y en algunos casos de Europa ha sido un pasa no pasa de que la población esté bien informada y que la población se sienta seguro se sienta segura con los desafíos que se están haciendo vos mencionaste los porcentajes de explosión que tiene en parte por millón y por las medidas que ustedes hicieron en superficie siempre fueron muchísimos por debajo pero ¿hay alguna experiencia de alguna explosión así en forma cercana de una inyección de hidrógeno en el mundo? difícil pregunta que no conozco perfecto pero no no por un lado hay muy pocos lugares en el mundo como mostramos en el mapa en donde se trabaje con estos tipos de almacenamiento a nivel mundial cuando decimos que volumen son volúmenes gigantísimos y hasta donde sabemos no han existido afortunadamente problemas de explosiones en estos sitios todo el tema de seguridad se basa en la medición en superficie de las partes de posición como ustedes están haciendo digamos eso más el monitoreo de presiones también que hemos estado haciendo eso garantiza la estanqueidad claro también hablando de la seguridad el personal está entrenado el personal operativo por ejemplo si se está pasando hidrógeno y por algún problema se para la planta inmediatamente hay que desplazar ese hidrógeno no se puede dejar nunca hidrógeno en superficie entonces ya sea con gas natural o eventualmente con nitrógeno que siempre se dipone un gas inerte se desplaza toda la línea hasta el pozo o sea el lugar más seguro donde puede estar el hidrógeno es en la formación y no en contacto con los materiales digamos en este caso el material de acero al carbono en el caso del pozo o el polímero y sobre todo el oxígeno también otra pregunta con respecto ustedes hablaron sobre las bacterias que intervienen por la parte viva que intervienen en la en la hidrógeno metanogénesis metanogénesis y no se inyecta en forma artificial nada claro perforación por ejemplo a veces o en algunos yacimientos para producción se inyecta para que bajen para que lo hagan más líquido al petróleo la viscosidad sí esos son otro tipo de bacterias para de alguna manera craquear el petróleo y favorecer la fluidez bueno y ahora te voy a hacer la pregunta difícil ¿qué se está realizando en el país en cuanto a políticas de estado sobre hidrógeno? Ariel es una pregunta difícil pero creo que la respuesta es muy afortunada desde mayo fines de mayo desde este año el gobierno nacional a través de la secretaría de asuntos estratégicos ha tomado el aspecto del hidrógeno y ha sido declarado como estratégico y se está trabajando para tener hacia fin de año un plan nacional del hidrógeno que abarque que va a desarrollar el país durante esta década esto está muy relacionado con que a nivel mundial así como lo hemos presentado acá a nivel mundial se está trabajando en hidrógeno y en energías renovables a nivel mundial y así lo ha comentado esta secretaría está a cargo del doctor Bellis lo ha comentado de que cada vez que salían todos los países desarrollados les decían ¿saben ustedes que tienen ahí el tremendo potencial de energía eólica y energía solar con el cual pueden producir hidrógeno que nosotros estamos queriendo comprar y como iban a distintos lugares y le decían lo mismo dijeron bueno a esto tenemos realmente un gran potencial como país como industria desde todo punto de vista permitiría dar un gran salto técnico tecnológico de divisas a nivel de país por lo que la respuesta es sí y está planificado para que antes de fin de año Argentina tenga un plan nacional de hidrógeno una ruta que se como se la denomina para saber qué hacer tanto a nivel de industria a nivel de reglamentación de leyes a nivel de ciencia y tecnología como así también de industria hay un consorcio también que está siendo coordinado por ITEC por CONICET específicamente desarrollado para hidrógeno y bueno y ahí la pregunta que relacionaba es cómo se podría exportar el hidrógeno y cuáles son las medidas de seguridad que ustedes ven con respecto a esto o sea es muy positivo el proyecto porque ya le está dando el know-how de cómo manejar el hidrógeno con seguridad y el paso siguiente sería cómo poderlo transportar con seguridad excelente excelente pregunta porque une dos horizontes por un lado el actual el actual en cómo se lo maneja al hidrógeno a presión hay autos que ya están funcionando en muchos lados del mundo el Mirai de Toyota por ejemplo es un auto comercial desde el 2016 que funciona parecido al GNC a una presión de 700 bar en lugar de 200 bar pero entonces la forma de transportar y almacenar hidrógeno a presión es algo estándar otra forma un poco más sofisticada pero que ya está actualmente en uso que se saben las normas está la tecnología etcétera es a partir del almacenamiento criogénico hidrógeno líquido tiene su complejidad y sus costos porque está a 253 grados bajo cero pero es estándar ¿qué se está viendo para el futuro? para el mediano y largo plazo se están viendo tecnologías en las que el hidrógeno pasa a ocupar otra molécula que sea más fácil de transportar estamos hablando de moléculas como el amoníaco estamos hablando de líquidos orgánicos como el tolueno es decir transformarlo en otra molécula que sea fácil de transportar que ya se conozca también y que ya tenga infraestructura y de esa forma barcos que actualmente ya transportan por ejemplo amoníaco o tolueno se podrían usar para movilizar esa molécula luego en el destino final hay dos alternativas o volver a producir por ejemplo hidrógeno a partir de amoníaco o también se está yendo por un camino paralelo que es decir usemos directamente el amoníaco como portador de esa energía y generemos energía a partir de amoníaco generemos energía a partir de metanol que puede ser otra molécula la respuesta entonces es no hay una versión definitiva de cómo va a ser el transporte si hay varias líneas y varias alternativas cuál va a ser la más competitiva o quizás cuáles van a ser las más competitivas van a va a decidir si va a verse durante esta década y las décadas que vienen seguramente muy bien tengo una pregunta desde Uruguay de Juan Tomasini que felicita por el trabajo y quería consultarles si tienen registro de consumo microbiano del hidrógeno almacenado en el caso que no inyecten anídrido carbónico y en caso afirmativo en qué porcentaje es una pregunta complicada a ver yo creo que eso está relacionado con la pregunta anterior sobre el consumo de hidrógeno es decir nosotros la metanogénesis claro a ver siempre va a haber un consumo independientemente de que haya metanogénesis puede haberla o no hay otros procesos por los cuales se puede consumir el hidrógeno y después no ser producido porque no nos olvidemos que estamos agregando a un reservorio que originalmente tuvo por millones de años un tipo de fluido que es el gas natural lo estamos reemplazando por un gas extraño en este caso digamos que lo inyectamos de un día para el otro entonces es lógico suponer que va a haber reacciones y parte de ese gas que nosotros pretendemos extraerlo o sea si lo almacenamos olvidándonos por un momento del concepto de metanogénesis si lo almacenamos con la idea de poder después usarlo o sea sacarlo bueno pero parte de ese hidrógeno se pierde por así decirlo porque reacciona puede haber dilución de minerales puede haber parte solubilidad también como dije si bien la solubilidad del hidrógeno en el agua es muy baja pero bueno si el volumen digamos de almacenamiento es muy grande nosotros no nos olvidemos que hicimos el proyecto en un volumen pero muy chiquito nada esto está pensado para volúmenes muy grandes en volúmenes muy grandes la saturación de agua medido en términos volúmenes es muy grande entonces por más pequeña que sea la solubilidad del hidrógeno y bueno parte del hidrógeno lo vamos digamos va a saturar por así decirlo el agua ahora eso sería teóricamente la primera vez es decir la segunda vez se supone que va a quedar un hidrógeno ya residual es de suponer que ese porcentaje digamos de pérdida o de reacción va a ser menor que la primera vez porque la primera vez el reservado estaba virgen de hidrógeno entonces yo le pongo hidrógeno y se generan una serie de reacciones se satura parcialmente ¿no? con lo cual si yo hago el proceso digamos de extracción y después vuelvo a hacer el segundo ciclo de inyección parte de hidrógeno ya está se lo comió digamos el primer ciclo con lo cual se supone que voy a poder recuperar más hidrógeno en una segunda tercera etcétera fase no sé si me pude explicar en principio la problemática de la coexistencia de hidrógeno en el reservorio otra pregunta es ¿con qué tipo de ensayos nace o similar calificaron la resistencia del material del posible agrietamiento por hidrógeno en el caso del pozo inyector? perdón ¿está referida la pregunta a la parte de materiales o a la parte de geología? igualmente agilidad deterioro debido al acero correcto correcto bien es una buena pregunta de hecho la amplío tanto lo que es materiales como lo que es lo que ha comentado recién Eduardo cómo es la interacción del hidrógeno con la parte de minerales y la parte biológica hemos estado participando de consorcios internacionales o sea hace falta y por ahí quizás este evento también sirve para promover trabajar en consorcios trabajar mancomunadamente High Under es un ejemplo en donde se une la parte de investigación y desarrollo pequeñas y medianas industrias grandes industrias y el gobierno hace falta trabajar mancomunadamente en particular se ha estado trabajando con normas en nuestro caso hemos adquirido o hecho ensayos en el país también con normas ASTM API es lo estándar adaptado también a las probetas que han estado inmersas en una atmósfera de hidrógeno sometidas a tracción porque no es lo mismo probetas inmersas en hidrógeno que inmersas en hidrógeno sometidas a presión así que hemos estado haciendo un mix todavía no existe a nivel internacional una norma con la que uno diga bueno con esto hace y sale pero si ha servido para eso trabajar en estos consorcios donde muchos hemos aportado probetas de estos consorcios se han permitido hacer probetas de varios lados del mundo usar un mismo dispositivo hacerlo bajo una misma tecnología y así comparar entonces la respuesta que por ahí no es concreta pero si marca el camino es que no hay una única norma así como no lo hay como para los distintos aspectos de seguridad es algo que se está desarrollando a nivel mundial y que va a seguir desarrollándose por eso cada vez más van a ver que existen consorcios dedicados a distintas líneas relacionadas con hidrógeno en la línea pero yo creo que ustedes ya lo han mencionado pero está bueno recalcarlo preguntan en el piping de superficie qué tipo de materiales han utilizado y con qué materiales es más eficiente en términos técnicos económicos y de seguridad transportar y almacenar el hidrógeno de alguna manera ha sido desarrollada en la presentación pero si ustedes quieren agregar algo yo creo que ya estamos bastante en ese tema Eduardo no sé si querés Eduardo querés agregar algo digamos en cuanto a esto digamos nosotros hicimos el primer paso digamos y sabemos que todavía tenemos un camino que recorrer para otras condiciones nosotros digamos tuvimos de alguna manera se dieron varias circunstancias para hacer este proyecto en las condiciones que lo hicimos o sea porque teníamos el pozo cerca de la locación de la planta de hidrógeno teníamos el pozo digamos con los materiales existentes que podían digamos resistir la mezcla del 10% de hidrógeno y 90% de metano digamos una presión relativamente baja poco tiempo digamos de exposición es decir que en esas condiciones son digamos iniciales nosotros digamos para seguir avanzando tendríamos que digamos si quisiéramos avanzar obviamente tendríamos que ir para transportar ya o almacenar mayores volúmenes primero tendríamos que tener un reservorio más grande obviamente nosotros ya estamos estudiando distintas estructuras pensando en un futuro porque digamos ¿cómo escalamos esto? la pregunta también sería bueno ustedes hicieron esto en una capita ahora si yo quiero hacer un algo ya más comercial por así decirlo y tendría que pensar en una lo primero que tengo que empezar a pensar es la naturaleza donde la naturaleza digamos me proporciona un reservorio que con todas las condiciones que yo mencioné en el proyecto que hicimos pero que tenga un volumen no sé cien veces más grande o mil veces no sé y bueno y a partir de ahí este bueno cambia la historia ¿no? porque ya tendríamos que hablar de otros volúmenes seguramente pozos equipados con materiales especiales como decía Ariel en aceros inoxidables y en esas condiciones bueno ya podríamos tener de alguna manera asegurada digamos las instalaciones para mayores volúmenes inclusive mayores presiones ¿no? ese es un muy buen punto por ahí yo aprovecho para decir dos comentarios nada más uno sobre la pregunta específica es lo más barato es usar lo que uno tiene que es la pregunta que se hace mucha gente si la infraestructura que ya existe es la que se podría usar ahí los detalles tienen que ver como lo ha mencionado Eduardo ¿a qué presión voy a usar el hidrógeno? ¿a qué temperatura estoy manteniendo todo? esos son parámetros críticos y el otro punto que quería más genérico de todo este espacio era agradecer también la presencia de otros países he visto que hay una pregunta sobre lo que es la estrategia de Chile mencionar que Chile como tiene los mismos recursos en cuanto a sol en cuanto a viento en la Patagonia también de Chile se ha puesto como meta que hacia el 2030 quiere estar entre los tres primeros en cuanto a cantidad exportadores de hidrógeno creo que aprovechando la sinergia que tenemos como región aprovechando también la presencia de gente de Uruguay y seguramente de otros puntos de acá de Sudamérica sería bueno empezar a trabajar también en conjunto pensando en los modos y las distintas sinergias que tenemos en esta región porque el potencial que tenemos es gigante así que muchas gracias por este espacio también bueno muchas gracias a todos los que participaron formalmente voy a cerrar la charla os voy a dejar de grabar y para los que quieran y si los presentadores quieren dejamos abiertos todos los micrófonos para que todos puedan hablar en forma más relajada como el café final o el vino final que no hay ahora pero bueno como para poder compartir ese minuto si nos faltó el delivery disculpa en este momento muy bien que no hay